A mí ni me duele, ni me pasa absolutamente nada, un acto de cobardía, me aventó un botellazo. No pasa nada, a mí ni me duele, ni me pasa absolutamente nada, descuidado, me aventó un botellazo. Todo lo que ha hecho, lo va a pagar, lo va a pagar el hijo de su madre, lo va a pagar. Un acto de cobardía, una botella, la botella me pegó con la tapa, el borde de la tapa, aquí. Nada más les aclaro, desde este lado fue los que me sacaron la seguridad y yo no estuve de acuerdo. Lo que diga el señor de que yo tengo un problema con él, que me desprestigió, que dijo que no es cierto, señores. Ese no es el problema. El problema es que mataron a un muchacho de 20 años y el día 2 lo voy a destasar. Y la mamá de ese muchacho va a estar en primera fila. Esta es la verdadera causa. Por eso ando sobre él, el señor fue el que empezó a tirar la bronca. Y en el momento que estaba aquí, y revisen sus cámaras, el señor lo primero que hizo fue esto. Y después de lo que estás viendo que sucedió, no me la puedo. Todo el mundo se queja porque yo aventé una botella, pero nadie se dio cuenta que el señor aventó la base de micrófono. Entonces, aunque yo diga, es que, ¿por qué le aventaste la botella? ¿Por qué no dicen, oye, qué suerte que no te dio con la base del micrófono? ¿A dónde quiere llegar? ¿Quiere llegar a matar a Gerardo Agamé? Te voy a repetir lo mismo que le he repetido a todos. Nosotros nos vamos a subir y nada más uno va a bajar. Bueno, ya vamos al hospital. ¿Qué falta de profesionalismo lo que vimos hoy? Pues sí, deja de profesionalismo, de escrúpulos, de todo. Es un mamarracho, es un malviviente que así ha vivido toda su vida. Yo estaba en la conferencia de prensa, estaba hablando y de repente me aventó un botellazo totalmente desculado. Un botellazo que me pegó aquí arriba y me abrió. No, ahorita vamos al hospital, me van a, yo creo que unos dos, tres puntos me van a meter. No sé cuánto tarde, porque las heridas de la frente son muy escándalos, no sé cuánto tarden arreglarse. Pero yo sigo en lo mismo. Dos de agosto, en la noche lo voy a subir al ring a como dé lugar. ¿A dónde esto amerita una amonestación a este tipo? No, hombre, no me interesa, no, no me interesa. Las amonestaciones se las voy a dar con los ponos yo. ¿Cómo, cómo te sentiste ante esta arteria agresiva? Exacto. Mira, este, no, no te puedo decir, porque es lo mismo de siempre, es que es un cobarde. Y toda su vida ha sido así, es un cobarde. Adame, bueno, ya vamos al hospital. ¿Qué?